Carretas cañeras Canta con la sabra todo Tucumán Y en los valles retumba mi caja Canta con la sabra todo Tucumán La noche en tus ojos, la miel en tu boca Yo traigo la copla del cañaveral De la luna que alumbra si moca Cuántos se le antoja solo enamorar De la luna que alumbra si moca Cuando se le antoja solo enamorar Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa se ha de conformar Se van las carretas subiendo el camino Pensando en el ruido de su traquetear Como el grillo alunao en si moca Yo canto mi copla del cañaveral Como el grillo alunao en si moca Yo canto mi copla del cañaveral Amores de zamba, cosecha la zafra La niña se alaja para enamorar Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca nadita querrá Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca nadita querrá Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa se ha de conformar 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 Con poquita cosa se ha de conformar